Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión continuamos con el unboxing de las figuritas y cartas de universo anime, la nueva colección de nuestros amigos de Flash Gondor que podes conseguir todas sus colecciones y todas sus cartas en flashgondor.com.ar Ahora si vayámonos derechito al vicio porque ya estuvimos abriendo varios paquetes, ya vimos el álbum de figuritas y ya vimos que estuvimos, estamos ahí, estamos ahí de seguir coleccionando más y más series porque son un montón, son buenísimas, son 30 series de animes en un solo álbum que son todos clásicos, algunos son clásicos, algunos son más modernos, los podes encontrar en Netflix, los podes encontrar incluso en un Disney Plus si estás en otro país. Pero te digo, en cualquier evento de anime también vas a encontrar las series completitas, claro que sí, si no las tenés en Crunchyroll las vas a poder encontrar en DVDs. Pero bueno, vamos a ver qué cartas, qué figuritas nos faltan, ahí tenemos algunas de Jojo, tenemos algunas de Spy Family, tenemos algunas de One Piece, por ejemplo One Piece tiene páginas dobles, la de Vinland Saga que está tremendísima en la nueva serie también, Yakuza, amo de casa, Kobo vivo, Vinland Saga tiene una nueva temporada me parece, Pokémon también, Cheizo Man, One Punch Man que lo tenemos acá completo y vamos a ver, tenemos completa la página ahí, dobles y hasta del viaje de Chihiro. Qué cartas nos saldrán en los siguientes sobrecitos, los veremos a continuación. Por ejemplo, estamos esperando que salga alguna de Full Metal Alchemist de Naruto, como es página doble tienen que salir varias y Hunter x Hunter es la primera que aparece dentro del álbum. Vamos a abrirlos. Recuerden que en cada sobrecito, ya nos adelantamos, en cada sobrecito vienen dos cartas coleccionales, una brillante que acá la vemos a Power de Chainsaw Man, que es la número 55 de esta colección, y tres figuritas, tres figuritas más dos cartas y una que siempre brilla. Tenemos también, a ver, la número 23, que la 23 me parece la teníamos, nooo, es Dio, Dio de Jojo's Bizarre Adventure, el clásico villano predilecto de todo Jojo, incluso los villanos que vienen después de él son como su sombra básicamente. Vamos a ver entonces que las siguientes figuritas que nos salen es una del clásico de Pokémon, de Pokémon Adventure, que las tenemos ahí a Pokémon, tenemos a Pikachu, tenemos a Ash, tenemos a Ghost, su amigo de aventuras también, y es la número 166 de la colección. Después nos encontramos con la número 26 de The Seven Deadly Sins, una serie que podés verla completita en Netflix, claro que sí, incluso creo que está doblada en español. Y tenemos la número 40 de Death Note, uy, qué clásico, ahí la tenemos a, bueno, ahí los tenemos a Larry, los tenemos a La Buena Buena de Mi Casa, y, no, no se llamaba Mi Casa, ¿cómo se llamaba La Rubia de Death Note? ¿Cómo se llamaba? Ah, tenemos que recordarlos, comentaros debajo del video cómo se llama La Rubia de Death Note? No se llama Mi Casa, Mi Casa es la de Attack on Titan, pero bueno, vamos a ver en el siguiente sobre, si nos sale alguna carta de Attack on Titan, epa, que es tan difícil de salir. Y la primer figurita que nos encontramos es la número 9 de Demon Slayer, que está tremendísima, es una serie, una serie donde hay venganzas, donde hay demonios, y no se te puede adelantar más, pero hay mucha comedia de por medio también, además de emociones y batallas con espadas tremendísimas. Vamos por la siguiente, que es, uh, justo una de Attack on Titan, claro que sí, la tenemos ahí rompiendo el Muro María en la carta número 20 al Titán Colosal. Seguido de, epa, tenemos la de Record of Ragnarok, tenemos a Brunilda, tenemos a Brunilda, la líder de las diferentes Valkirias en la carta, va en la figura número 46. Seguido del bueno de Ash Ketchum, Ash Ketchum la tenemos acá en la carta, que es la número 46 de la colección, que es la que no brilla, entonces, la que sigue, la que sigue, claro que sí, es la brillante del sobrecito, la número 32, que es un Chopper de One Piece. Me encanta el efecto brillante y estoy seguro de que en los próximos álbumes van a tener más efectos parecidos. Comentanos si vos preferís las, que son las figuritas brillantes o metalizadas. Vamos a ver el siguiente sobre, a ver qué animes nos salen, qué animes pueden salir en esta colección. Porque te digo, dentro de lo que es el fandom, de los eventos de animes, tenés muchos, muchos fanáticos de diferentes series, no solamente de una. Y la primer figure que nos encontramos en la número 15 de Demon Slayer, no está Tanjiro y Nezu con los dos peleando lado a lado, en esta imagen bastante copada. Seguido de la buena de Uraraka, la Uravity, de My Hero Academia, en la figurita número 110. Siempre la vemos sonriente, pero bueno, a veces tiene que pelear y a veces tiene que lastimarse un montón, para poder, para poder seguir el camino de la justicia. Seguido de una de Vinland Sagaí, tomándose un fernetazo. Es la número 142, una serie que le va a encontrar a tu papá, a tu tío, a la gente adulta, está bastante copada la serie. Vamos por la carta de esta ocasión, que es una de Urar Online. Mira, miren, ahí están los dos juntitos con su chibi. Claro que sí, es la número 6 de esta colección de cartas. Bastante copada, me copa mucho. Vamos por la siguiente, que es la brillante, y es la número 9. La 9 ya nos habrá salido anteriormente, ¿o no? Vamos a ver. Y es tu, 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 tu. Claro que sí, Gojo de Jujutsu Keisen. De Jujutsu Keisen todo brillante. Muchos le quieren ver los ojitos porque son unos ojos azulados. Unos ojos que pueden destruir la cámara del que lo está viendo. Puede, bueno, destruir también los poderes. De los poderes demoníacos con los cuales tiene que combatir. Qué grosso total el bueno de Gojo. Es rotísimo, es rotísimo este personaje. Es como el Kakashi de Naruto básicamente, pero de Jujutsu Keisen. Vamos al siguiente sobrecito. El siguiente sobrecito que saldrá algo de Naruto, de Full Metal, algo de Hunter x Hunter o de Demon Slayer. Hasta ahora, por suerte, no salieron varios de Demon Slayer. Y sí, teníamos que ver una de Naruto más, que es la número 99. Donde vemos al Kasekage, lo vemos agar ahí, muy grosso. Tocándose el ojo, creo que estaba en un combate o algo así, pero muy grosso total. Él tiene los poderes de la arena, que los guarda detrás, detrás de su, bueno, de su mochilita. Que podría, ¿cómo lo llamarías? Es un zapallo. ¿Es un zapallo o es una botella deportiva lo que tiene en la espalda? Seguido de... Una de Jojo, lo tenemos ahí. El bueno de Jotaro, lo tenemos ahí, el Stardust Crusader. Qué grosso el arte que tiene Jojo. Incluso en los videojuegos, mantenía un arte impecable, que era bárbaro. Era buenísimo. La cara es la figura número 122 de esta colección. Y queremos tener más. Más de Jojo. Claro que sí. Nos encontramos un Chopper. Un Chopper que está sorprendido, o está resfriado, o está moqueando. Pero tiene, si es la número 136 de esta colección. Lo vemos ahí siempre al pequeño Chopper. Que siempre que lo vemos en alguna máquina de garra, lo queremos atrapar. Lo queremos atrapar con de todo. Pues tenemos otra carta del viaje de Chihiro. Este viaje místico, espiritual. Este viaje que hizo que Ghiblin fuese súper reconocido. Es la carta número 54 de la colección. Vamos por la siguiente, que es la número 24, que es la que tiene que brillar. Claro que sí. Y los damos vueltas. Y es uno. Taratatata. Claro que sí. Es el stand de Yotaro. Lo tenemos ahí. Está tremendísimo. Está bueno. Está bueno. Es un poco sencillo, pero mantiene los colores de fondo de Jojo. Me gusta totalmente. Vamos por la última. Vamos por el último sobrecito de esta tanda. Vamos a ver si cogimos más. Vamos a ver si abrimos más en los siguientes videos. Claro que sí. Lo que sí te pedimos es que nos apoyes y nos ayudes con un súper mega like. Con un súper mega comentario. Así sabemos que estás detrás de la pantalla. Así sabemos que estás tomándote unos mates. O estás comiendo un alfajor. O estás haciendo la tarea mientras ves derechito al vicio de redes de cine. Queremos saber que estás del otro lado. Claro que sí. Y en el siguiente sobre nos encontramos una figurinha de Chainson Man. Ahí lo tenemos. Es la número 172. Seguido de... Car Capture Sakura. La primera que tenemos de Car Capture Sakura. Un clasicaso de las Clamp. Es la número 68 de esta colección. Seguido de... Epa. La rubia de Binance Saga. Es la número 141. La vemos ahí re triste, re seria, re seinen. Seguido por... Una del viaje de Chihiro. Otra carta coleccionable. No tenemos acá las bolitas. Las bolitas que aparecían... Aparecían en la... ¿Qué era? ¿Era una mansión? ¿Era una mansión mágica? ¿O era una cosa un poquito más turbia? Pero bueno. Lo vemos ahí a varios personajes juntos. En la película. Es la número 52. Seguido de la brillante. Que es la número 18. La brillante de esta ocasión. Es un... Es una de Spy Family. Que lo vemos ahí con un estilo bien tirando a Kobo Bebop. Son los de Spy Family como si fuesen los de Kobo Bebop. El estilo es tremendísimo. Y te digo. Esto en una remera. Esto en una remera de anime recontrada. Una remera otaku así. Negra. XL. Todo con este... Con este... Con esta imagen. Este, este, este. ¡Este! Es este postercito. Como remera sería genial. Vamos a repetir 10 veces este. O tendremos que ir al oeste. ¡Ja! ¡Qué chiste malísimo! Pero bueno. Entonces estas fueron las cartas y las figuritas. De esta nueva tanda del universo anime. De nuestros amigos de Flash y Gondor. Vamos a ver si la colección continúa. Vamos a ver si llenamos esas páginas de vicio. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre derechito al vicio. Gracias por comentarnos, por ver nuestros videos. Y por ser parte de este canal. Siempre.